¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así de a golpe de vista no me parecía, pero sí en la segunda jugada, creo que el jugador que manda el servicio, que no fue Pacheco, él sí está dentro de ahí. O sea, Pacheco cuando participa, él no estaba en fuera de lugar a mi punto de vista. Pero había un jugador adelante, que es finalmente el que manda el centro en diagonal para el impacto, entonces él sí me parecía que estaba fuera de juego. No, no alcanzó. A la altura del corazón, el remate, la pelota queda ahí, todavía, en la calle, ¡Gol! 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 ¡César! 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 ¡Gol! ¡Gol de Santiago! ¡FC de Santiago empata! ¡El centro cerrado! ¡Se levanta Josué Morales!